¡Vamos! ¡Somá, Pepe! ¡Gracias! ¡Aquílame, valiente! Tranquilo ¡Muy tranquilo! ¡Quiero darte un poco Pepe! ¡Gracias! ¡Está bien! ¡A la derecha Mills! ¡Gracias! ¡Venga, estos cuerpos por pareja aquí! ¡A un espacio! oído lo que se manda la derecha delante un poco para la derecha delante para la derecha un poquito más bueno venga de frente con ella muy poquito a poco venga de frente valiente esto es artista la derecha delante tú no lo cogellas valiente no lo cogellas vale al final la derecha a derecha atrás vale para la derecha como a la izquierda Un poco, un poco para el chavalante, un poco más, venga, preparé, venga, venga, preparé. Venga, tranquilo, preparad. Tranquilo, 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 tranquilo. Despacito, 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 menos, menos la trasera, menos la trasera, menos el sitio. Eso, está bien. No, 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 no. Vamos, vamos, vamos. Vámonos, por favor, para la luna, hay que avanzar. Vamos a empujar, vamos a empujar, vámonos, vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. 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 Hasta mí, hasta mí, retojó Salve, salve, en el cabello salve Salve, 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 salve Salve, 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 salve ¡Gracias! Yo necesito verlo, pero venga Vámonos, por favor Ahora usted empieza a caer la camisa Están apoyando a otro Vengo un poquito de pierna ¡Ven, ven! ¡Ven arriba! ¡Ven! ¡Ven arriba! ¡Ven arriba! ¡Ven arriba! ¡Los 20 milглядos son las batallas! ¡Ven arriba! ¡Venga, señores! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.